El sonido va a tocar, esa cumbia que es para gozar Baila, goza, siente la cumbia poblana, la cumbia guayán Mira, busque en el cielo las luces que bailan, la cumbia guayán El sonido va a tocar, esa cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, esa cumbia que es para gozar Baila, goza, siente la cumbia poblana, la cumbia guayán Mira, busque en el cielo las luces que bailan, la cumbia guayán El sonido va a tocar, esa cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, esa cumbia que es para gozar Música Baila, goza, siente la cumbia poblana, la cumbia guayán Mira, busque en el cielo las luces que bailan, la cumbia guayán El sonido va a tocar, esa cumbia que es para bailar El sonido va a tocar, esa cumbia que es para gozar Música 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 Música